Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te traigo otra receta que a mi ver es fácil y pues aquí seguimos con el dilema de calor y buscando cosas rapiditas y cosas que nos van para estos calorones, así que vamos a aprovechar este clima y aquí te traigo este pescado al mojo de ajo que espero que sea de tu agrado y te guste y te invito a que lo prepares. Tenemos pocos ingredientes, yo tengo filete de talapia que creo que es filete de mojarra, solo voy a utilizar dos a tres piezas solo para mostrarte el cómo, tengo sal y pimienta, eso es al gusto y tengo harina, tengo aceite, ya puedes utilizar vegetal o canola, el que sea de tu gusto. Yo aquí voy a estar usando media taza de ajo picado, lo más finito que puedas y una barra de mantequilla y vamos a empezar a ver cómo nos queda este delicioso filete de pescado al mojo de ajo. Para empezar vamos a poner el aceite con mucho cuidado, yo aquí tengo un sartén ya calentándose para que esté rápido y quiero tener este sartén bien caliente pero con mucho cuidado para no quemarnos. Entonces el siguiente paso aquí o el aceite es el necesario que tú sientas que va a freír tu filete. De aquí vámonos a ponerle harina al filete. Vamos a salpimentar muy bien nuestros filetes a nuestro gusto para que le dé buen sabor. Entonces estamos volteando estos filetes para ponerles más sal y pimienta también del otro lado. Si en tanto ya está tu aceite caliente, yo le bajé un poquito en lo que acabo de hacer esto. Recuerda, salpimentar es siempre a tu gusto. Siguiente paso. Se me olvidó decirte que yo voy a cortar un poquito los, como puedes ver los filetes, hacerle unas líneas para que penetre más el sabor en el filete y de aquí nos los vamos a llevar a enharinar de un lado y del otro, sacudiendo el exceso de la harina. Así uno tras otro y sacudiéndole la harina. Vamos a checar que nuestro aceite ya esté caliente para poder freír nuestros filetes de tilapia. Ponlo suavemente y con cuidado que no te vayas a quemar. Mejor estos filetes. Espera tres minutos para poderles dar la vuelta. Recuerda que el pescado se hace muy fácil y rápido. Aquí los filetes ya se están friendo y solo estamos esperando un poquito para voltearlos. Voltearlos con mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Nosotros ya dimos su primer volteón, pero esperemos que se hagan rápido, ya que el filete de pescado tiende a ser muy, muy fácil. Déjalos ahí sin ninguna preocupación que se doren. Y esperemos unos minutos para sacarlos y ya luego podremos hacer esa salsita de mantequilla con ajo que les vamos a poner arriba. Ten cuidado, el aceite suele brincar mucho. Yo no los he movido porque el filete también se puede romper muy fácilmente. Estoy buscando que se dore, pero ahorita le voy a dar su segunda volteada y probablemente la última. Mira, hasta ahorita todo bien. Le dimos la segunda volteada y se están viendo doraditos, rico y eso hace que le ayude la harina a que se hagan doraditos muy sabrosos. Espero mis recetas te ayuden porque como siempre he dicho, soy mamá y queremos algo rapidito y económico, pero también queremos algo muy sabroso. Yo aquí retiré ya los pescados de la estufa, pero los voy a volver a regresar y solo los quité para empezar a hacer esa rica salsita de mantequilla con ajo que les va a dar un sabor riquísimo. Aquí también te cuento que... Bueno, yo aquí voy a poner el aceite. Mucho cuidado cuando pongas aceite. Como ves, mi cazuela ya está caliente, entonces yo voy a poner la mantequilla. Y este aroma es único. Este es el aceite con la mantequilla y el ajo y vamos a dorar solo un poquito el ajo o nada más a que se transparente. Lo que queremos es el sabor para poder regresar nuestros piletes a la estufa. Esta parte ya es con calma y sin dejar de revolver para que no se nos queme nada. Este proceso dura unos minutos, pero vale la pena. El sabor, para mí, si a ti te gusta la mantequilla y el ajo, es único. A este punto yo ya voy a regresar los piletes, solo para que agarre el sabor de la mantequilla. Esto ya huele delicioso y de verdad te invito a que los hagas. Suavemente vamos a darle el último voltión. Y esto es para que los piletes agarren todo, todo el saborcito. Esto ya se está viendo riquísimo. Y sabe sabrosísimo. Bueno, esto ya quedó y a mí me encanta esta receta. Espero que sea de tu agrado y te agradezco por haber visto todo el video. Ahora solo me queda decirte que esta es mi cena y estoy compartiendo este video contigo porque me encantaría que tú la pruebes. A mí me encanta y esto lleva años. Yo la estoy acompañando con brócoli esta noche. Y claro, una refrescante bebida de sangría, el cual ya puedes encontrar el video también. Y este pescado se presta para que lo comas con papas, ensalada. También, ¿por qué no? Un arroz que sea de tu agrado. Se presta para muchas cosas. Yo te doy las gracias y esto fue un gringo en mi cocina. Hasta el próximo video. Y yo me voy a devorar esto. Esta es mi cena y muchas gracias por vernos.